Gracias, señor Presidente. Bueno, bienvenidos a los empresarios que han venido a defender el espacio que representan. Yo vengo de familia de Pymes, mis abuelos en 1914, después mis padres, mis hermanos, hoy mis hijos. Y la verdad que entiendo y comprendo lo que hoy ustedes están planteando y están defendiendo. Seguramente la realidad de la Argentina se ha solidificado en los tiempos y con crecimiento con el esfuerzo y el trabajo de la pequeña y la mediana empresa en la Argentina. Nosotros, sin lugar a duda, creo que, como decía recién el amigo, más de 50 años de Pymes ha visto pasar muchas alternancias económicas, sociales en la Argentina. Nosotros también en la era de los 90 desaparecimos como Pymes, como tantas otras. Y cada vez que estos procesos se dan en la Argentina, lamentablemente los sectores más bajos, junto con la pequeña y la mediana empresa nacional son los que más sufren. Hoy estamos ante un proceso en donde seguramente se ha impulsado un accionar dentro de esta ley que no tiene nada que ver con lo nacional. Seguramente esto es un impulso de economías internacionales que vienen por lo que hoy tiene la Argentina. Hoy tenemos el mineral más preciado que el mundo necesita. Y tal vez logremos con la voluntad de los senadores, hoy nosotros en la oposición y muchos de los senadores aquí presentes están dentro del proyecto de gobierno que seguramente con muy buena intención están tratando de apoyar y de llevar adelante. Pero creo que esta realidad impulsada por la economía internacional, aunque caiga esta ley y no va a cesar, van a volver con otro proyecto porque necesitan llevarse con el menor costo posible. Lo que tenemos en nuestro país, en este país grande, en este país que nos dicen que es pobre pero que todos quieren venir a él, debe ser que no somos tan pobres, debe ser que tenemos algún reducto de la economía potencial que tal vez no lo hemos desarrollado. Por eso, ante esta realidad y diciéndoles a todos, porque tal vez aquí en las grandes urbes no se nota, pero las pymes del interior, cuando tenemos un problema, no es el problema que quebramos y nos vamos a la casa, no es el problema que cerramos y se termina el escenario conflictivo que circunstancialmente se tiene. Convivimos con los trabajadores. Los trabajadores pymes en el interior son parte de la familia porque estamos en las buenas, estamos en las malas, acompañamos sus alegrías y también ellos nos acompañan y nos ayudan. en los procesos de transformación que iniciamos a veces sin tener los números y el dinero para emprender esa transformación, pero los empleados colaboran y te ayudan porque son parte de ese sistema. Y esto es lo que hay que valorar y creo que es lo que hay que defender. Y me parece bien que ustedes vengan hoy a exponer en ese contexto, porque es mucho más que una economía de números, las pymes son un escenario social en el lugar que funcionan, porque son parte de esa comunidad, que la hacen grande, que le enseñan algo fundamental que es el trabajo, que es el compromiso permanente por recuperar espacios de ascenso sociales. Tal vez, pregunto, habrá llegado la hora que todas las organizaciones empresariales que tiene PYME en toda la Argentina, sean productoras, sean comerciales, tal vez habrá llegado la hora de que le hagamos entender a doña Rosa que tal vez está confundida porque la atormenta el sistema comunicacional que tenemos en el país. Y le hagamos entender a doña Rosa que esa PYME es parte de su vida, que esa PYME es la que le ha dado bienestar y trabajo a su familia. Tal vez ha llegado el momento que defendamos con más fuerzas, porque estos ataques van a seguir viniendo y tal vez tenemos que estar en un ordenamiento empresarial más fuerte que defienda lo nuestro, lo nacional, que defienda un proyecto de país federal, que no quede en las cuatro avenidas de Buenos Aires, que las decisiones que se tomen, se tomen para engrandecer un país tan grande y tan generoso como el que tenemos. Tal vez ha llegado el momento de que las organizaciones empresariales de toda la Argentina tengan una luz amarilla de lo que hoy está pasando, porque esto que hoy pasa va a seguir viniendo a la Argentina. Somos un país apetecible y tal vez en el mundo nos están mirando como un país sin posibilidades, como un país que mansamente vamos a captar las imposiciones de leyes que nada tienen que ver con nuestra realidad y que nada tienen que ver con nuestro progreso y que nada tienen que ver con generar empleo en la República Argentina. Bien decías, 400 mil empleados tiene la gran industria nacional, 6 millones de empleados tiene la PYME, esa que familiariza con el empleado, esa que está en contacto directo con la gente. Tal vez hoy sea el momento de despertar de ciertos hechos que anteriormente no lo hemos tenido en cuenta y yo creo que hoy lo tenemos que tener en cuenta. Yo creo que los senadores que seguramente van a tomar una decisión de apoyar esta ley que tanto pide el gobierno con tanta desesperación y con una comunicación mediática muy fuerte. Bueno, a la hora de tomar la decisión capaz van a pensar que van a dejar mucha, pero mucha gente sin trabajo y que tal vez son gente que conocen, son gente familiares de ellos también que pueden quedar sin trabajo y pueden quedar sin posibilidades. No detengan la lucha y la marcha de las pymes, que son la lucha y la marcha de la Argentina, que son la lucha y la marcha del progreso de un país que necesita que sus empresarios tomen la posta de la nacionalidad de la producción y del trabajo. Nada más. Tranquilo, tranquilo, espacio, espacio, espacio.